¡Hola amiguitos! ¡Hola Darie! ¡Esto es! ¡Dime que es, que es, que es! ¡Diki! ¡Durumki! ¡Duki! ¡Darie! ¡Guachaval! 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 El día de hoy ¿El día de hoy? Les voy a platicar de la película ¡Venos! ¡No Darie! ¡Esa película a mi me da miedo! Pero Venom ¿No es de terror? ¡No es de terror! ¡Pero! ¡Pero! Creo que tampoco es para niños ¡Cierto! Esta película comienza con unos seres llamados parásitos ¡Simbiontes! 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 ¿Pero qué son esos simbiontes? O sea... Son como un tipo de slime alienígena ¡Aaah! Que... O sea, baja del espacio ¡No! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ahí voy! El malo Es como un empresario millonario que abrió como una empresa que se llama Life que lanza cohetes al espacio ¡Ah! Y uno de ellos iba a recoger en secreto este esos parásitos bueno esos simbiontes y de regreso un simbionte se salió de su cápsula ajá y atacó a los a los a los atronautas ajá y se estrelló la nave ¡Ah! O sea, cayó ajá la nave con todo y los parásitos a la tierra ajá y luego el malo se enoja así de ¡Ah! como que se estrelló y lograron recuperar simbiontes sí tres uno se salió de su cápsula y los simbiontes pues para como sobrevivir en la tierra ajá deben de meterse a personas y desde adentro manejarlas y así sobreviven se supone que si eh al que se le metió el simbionte este no resiste lo comen de adentro hacia afuera se lo van devorando sí se comen sus intestinos pues sí es como un parásito entonces sí así funcionan los parásitos y toda esta formación que tienen la cara la lenguada y todo esto ¿en qué momento surge? cuando ahí voy este más adelante más adelante te seguimos te seguimos hay un como eh ¿cómo se llaman los que le ponen el micrófono a las personas? reportero hay un reportero que tiene una amiga que le da el periódico y la una doctora que bueno como una científica que trabaja para el malo ajá en el laboratorio ajá y le dijo que sí es cierto que cuando hacían experimentos mataban personas y así Y le dijo que no era cierto, que no era cierto Pero la verdad es que sí era cierto Obvio no lo iba a aceptar, ¿no? ¿Tú aceptas cuando haces algo malo? No Entonces Nos quedamos en Que el reportero Entrevistó al malo Y estaba negando que mataban personas Pero para hacer sus experimentos Y la verdad es que sí los mataban Y la Científica que trabajaba Para el... ¿El malo? El malo Este, llamó por teléfono al reportero Y que le estaba diciendo Que todo lo que dijo Era cierto Y que necesitaba ayuda de él Y el reportero dijo No, ya no quiero saber nada de esa empresa Se enojó Y cuando... Pero... Pues la doctora Convenció al reportero El reportero le tomó fotos A todas las personas que estaban Y... En el laboratorio Ajá En el laboratorio Y su amiga que le vendía Los periódicos Estaba ahí Y la quería sacar Pero con un extintor Le pegó al cristal Le brincó Le pasó el parásito ¿Y qué le pasó a la amiga? Pues... Se murió La primera vez que vi Esa película Me asustó Cuando le brincas Sí Y en el cine Es como Screamer Más o menos Y en el cine La chica de la taquilla dijo Bueno, yo le recomiendo Que el niño vea otra Y dijiste No, quiero ver esa Dijo Bueno, bueno Pero es bajo tu responsabilidad ¿Cierto? Bueno, entonces La amiga le pasa el parásito Al reportero Ajá ¿Y luego? Y el reportero Se convierte en Venom Y... ¿Él es Venom? Sí Los guardias del laboratorio Lo atrapan Y él sale corriendo Tiene mucha fuerza Supongo Puede escalar Puede trepar Pues sí Bueno, ahí todavía No lo descubre Ah Salta por una ventana Y de la barda La rompe Saltando así ¡Uah! Pero llevaba mucha fuerza Porque del brinco anterior Y que estaba corriendo Súper rápido ¡Puah! La rompe Ajá Y luego los policías Lo andaban buscando Y dos carros De policía Ajá Andaban aquí ¡Frrrrr! Y el reportero Estaba aquí ¡Pero! ¡Pero! Como era bosque Venom hizo Que el reportero Subiera a la punta De un árbol Súper Súper Rápido ¡Ah! Como a velocidad de luz ¿O sea que el reportero No tiene control de Venom? ¿Y Venom tiene control Del reportero? Pues más o menos así ¡Ah! Ahora entiendo Porque el reportero Comienza a hablar Consigo mismo ¿No? Ajá Pero en realidad Es con Venom Porque él tiene otra voz Esota ¡Ah! No es que se transforme Sino que es como Dos seres viviendo Pero en un mismo cuerpo Más o menos sí Ok Ok Ya lo estoy entendiendo Chiquitines Ustedes Si están entendiendo Esta parte de la película Denle like a este video Para poder continuar Con la explicación De Dariel Vale Bueno Los policías Lo siguen buscando Y luego El policía Como jefe Lo localiza Y le dice Que está en tal lugar De la ciudad Y Mientras ¿Tiene localizador De Venoms? ¿Tiene localizador De parásitos? ¿O cómo? Este Esa parte del localizador Yo me lo inventé No recuerdo No recuerdo Cómo era No nos inventes No nos inventes Bueno Lo encontraron Ajá Lo encontraron Y mientras El reportero Iba pasando Por la calle Y En el El cristal De un Carro Se vio a sí mismo Y se vio Como Venom Así de ¿Qué? ¿En el reflejo? Ajá Así ¿Qué? ¿Qué es esto? Y Venom le dice Yo Soy Venom Y dice Ah no Estoy Estoy Escuchando Cosas Raras Tú no eres real Tú estás en mi cabeza Ajá Yo Soy Venom No Tú eres Un parásito Y a Venom No le gusta Que le llame Un parásito ¿No le gusta? Ajá Así que Estaba en un callejón Y De Entre dos edificios Y Como no le gusta Lo pegó a la pared Así de No me vuelvas a llamar Parásito Parásito Cuando está pegado En la pared Le dice Podemos discutirlo Y ahí Se hacen amigos Los policías Lo encuentran Y le lanzan drones Que explotan Así que Venom Como Pues Como lo vio O lo Presintió Ajá Lo soltó Y Y como vio Se fue corriendo Y el dron Iba hacia la pared Y explotó Pero no le dio Así que Agarró su motocicleta Y se fue Y los policías Lo iban siguiendo Le iban lanzando drones Y explotaban En cualquier parte De la ciudad Un dron Casi los alcanza Pero Venom Como Tiene como Una baba Pegajosa Aceleró más Y Y luego Otro Casi lo alcanzaba Pero ya tenía este Así que Y máxima Velocidad Pero un dron Casi les da Les da Aquí están Venom No Y el reportero Y el dron Está aquí Mi mano derecha Es el dron Y esta Es la moto Así Y Aquí está yo Y luego Luego fueron Se les acabó La autopista Bueno La carretera Y había Unas vallas Y el reportero Le dijo a Venom Se nos acabó La carretera Se nos acabó la carretera Y Venom Para nosotros No Aceleró Y Que rompe La barba Y sale A otra Calle O sea Escena épica Escena épica Muy bien Entonces Es una película Que contiene Drones Motocicletas Y el slime Pero Venom Es bueno O es malo Eso ya no lo entendí Es bueno Hasta cierto punto Es bueno y malo Luego Luego El reportero Llega como a su trabajo Porque lo despidieron Pero No sé a qué iba Ah Creo Que con su celular Y con una hoja de papel Escribió así como Bueno Quería escribir Aquí están las pruebas Y deja su celular De las fotos Que había tomado Ya Ya Quería comprobar Que era cierto El laboratorio Hacía expedimentos Con humanos Ajá En su oficina Ok En la oficina De su director O su jefe Porque lo habían despedido Y El que estaba ahí En la Como en el primer piso Que les decía Así como de ¿En qué piso? Recepcionista Ajá El recepcionista Ajá Le dijo que no podía subir Y que no podía subir Pero El reportero Le dijo Que no se puede No existe Pero no lo dejó subir Así que Venom Así que salieron De la oficina De la oficina Y Venom Le preguntó ¿Quieres salir? Lo habrías dicho Antes Y Como el reportero Se cubrió De la baba De Venom Ajá Y Cuan 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 Un avión Un avión Encima de ellos Y Un avión Un avión Un helicóptero Avión Y Venom Se desconvirtió Y dejó El reportero Cayéndose ¿Cómo ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Pero Venom Alcanzó A convertir Una mano Y se agarró Así que Rompieron El cristal Y entraron Y ya escribieron Eso de Aquí están Tus pruebas Y el celular Lo dejaron Y ya Bajaron Y Venom Le dijo ¿Bincamos? Y El reportero Mejor Prefirió El ascensor Así que Bajaron Y Como Guardias De Seguridad Con Como Pistolas Láser Con Apuntador Lo estaban Rodeando Así de Y Los Policías Así Máscara Y se Pusieron Como Una Máscara De Gas Y El reportero Dijo Máscara Y se Convirtió En Venom ¿Y Que Creen? ¿Qué? A Uno De Los Policías Le Comió La Cabeza ¡Guau! Lo Agarró Como El Lado El Lado De Tres Bolas Y Luego Agarró Un Policía De La Pata Y A Los Policías Que Lo Estaban Rodeando Dio Vuelta Y Les Pegó Con Ese Como Si Fueron Bolos ¿Tú Crees Que La Película De Venom La Puede Ver Un Niño Si O No Pues Un Niño Responsable Ah Bien Buena Respuesta Que Sea Un Niño Responsable Que No Pretendan Hacer Lo Que Hacen En Las Películas Porque Simplemente Es Ficción Cierto Claro Solamente Sirven Para Entretener Claro Si Porque Pelear Y Eso Es Malo Yo Me Acuerdo Que Había Una Escena Donde Había Un Como Simbionte Perdido Que Se Iba Pasando De Una Ancianita A Una Niña Y Así Y Ese Simbionte Está Perdido Ese No Metió Al Malo Y Tuvieron Una Épica Batalla En Un Cohete Que Estaba A Punto De Despegar Bueno En La Plata Forma De Un Cohete Que Estaba A Punto De Despegar Y Estaban Luchando Así Pero Que Creen Las Manos De Venom Y Venom Se Pueden Convertir En Cosas Así Como Una Bola Con Pinchos Y Toma Forma Y Cual Era La Intención De Estar En Esa Plata Forma Bueno El Chiste Es Que Como Pelean Tanto Y Se Juntan La Esposa Del Reportero Como Sabía Que Como Los Ruidos Fuertes Eran La Debilidad De Venom Encendió Como Una Bocina Así Pero Ella Quería Debilitar A Venom No Al Malo Ah Ok Pero Debilito A Los Dos Ajá Así Que Le sacó El Simbionte Y El Malo Quedó Como A La Orilla De La Plataforma A Punto De Caer Y El Malo Simbionte Salió Volando Justo A La Dirección Que El Malo Humano Así Que Se Le Volvió A Meter Y A Venom Todavía No Se Le Metía Bueno Al Al Tortero Todavía No Se Le Metía El Simbionte Así Que Le Lanzó Una Una Lanza Y Le Dio Pero Venom Rápidamente Como Slime Fue Y Se Le Metió Por La Mano Y Logró Pues Revivirlo Por Una Forma Ok Lo Salvo Ajá Lo Salvo Pero El Malo Iba Así Como Subiendo Al Cohete Y Venom Le Dijo Con La Estaca Que Le Había Grabado Lo Metió Y Le Dijo Que Tengas Una Bonita Vida Y Rasgó El Cohete Y El Cohete Despegó Y Explotó Así Que Fue El Fin Del Malo Y Habrá Continuación ¿O No Tú ¿Qué Crees? Yo Creo Que Sí Porque Una De Las Escenas Pos Créditos Sale El Reportero Entrevistando La Prisión Que Dentro De La Prisión Aparece Carnage Pero Es Otro Simbionte Es Otro Simbionte Es Un Simbionte Como Rojo ¿Crees Que Saquen La Película Parte 2 De Venom Versus Carnage Yo Creo Que Sí Chiquitines Pues Bueno Si Denle like A este video Y si quieren más películas Que les platiquemos Como por ejemplo La de Chucky Joker Ajá La de Joker Sí Todas esas películas La del bromas El bromas Todas esas películas Prohibidas Para niños Que Dariel Ha visto Prohibidas Para niños Denle like A este video Y que Dariel Se las platique ¿No? ¡Bien! ¡Bien! ¡Chiquitines! Si les ha gustado Ese malo Darle un super Ultra Mega Poderoso Venom Y suscribirse Al canal De Diki Duki Dariel El narrador Adiós 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 Chiquitines La de Choker Joker 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 Próximamente En sus cines Choker El muñeco Bailarín Choker 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 TAN 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 Gracias.